¿Ustedes van a creer que estés acá? Grabé, grabé todo eso y no me van a creer, dices tú. Ah, ahí, ahí, grábalo acá atrás. El camino. No, este es el guilísimo, va poquito cero. ¿Y ese camino? No, ese es una huella. Pero pensé que había algún restaurante. ¿Pero qué? ¿Tenés hambre? Sí. No, acá está muy caro, vamos allá en la costanera.